Muy bien, amigos. Entonces, vamos a comenzar el evento del día de hoy. Como bien dice el tema, vamos a estar hablando un poco sobre el rechazo de ruido. Y tenemos también a tres invitados desde Perú que nos van a compartir su experiencia en cómo han logrado sobreponerse a los problemas tan fuertes de ruido en sus diferentes zonas y han logrado, pues, básicamente, ofrecer un servicio con óptima calidad. Mi nombre, como bien dice la presentación, es Jorge Fernández. Soy el gerente de productos para Latinoamérica y España. Y, bueno, sin más espera, vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva. Esta diapositiva, pues, ustedes pueden ver, por acá vamos a tener a estos tres compañeros desde allá desde nuestro querido Perú. Van a estar compartiendo con nosotros muchísima información al final de la presentación de rechazo de ruido. Solo añadí acá para que sepan quiénes son. Ellos comparten con nosotros en redes sociales y también tienen una actividad bastante fuerte ahí en todas las plataformas donde estamos presentes. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente al contenido de la presentación. Y luego, entonces, ellos tendrán su espacio para compartir con nosotros toda la experiencia que han tenido con los diferentes productos de RF Elements. Bueno, la tecnología nuestra está básicamente pensada para ofrecer una rápida y masiva escalabilidad inalámbrica, mientras estamos también abordando al mismo tiempo todo la cuestión, el tema, el problema de la contaminación de radiofrecuencia, también el uso adecuado del espectro y el crecimiento sostenible. Nosotros nos basamos en tres principios que son claves para lograr lo que les mencioné. Uno de ellos, y lo están viendo a la izquierda, es el rechazo de ruido. Todas nuestras antenas o nuestras nuevas antenas tipo corneta están basadas en una tecnología que es muy eficiente, una tecnología que no inventamos nosotros, que ya existía, pero la introducimos al mercado de, digamos, a la industria de los 5 GHz, que es la tecnología básicamente de las cornetas. El objetivo que nosotros perseguimos al introducir esta tecnología es crear una antena que rechace el ruido al haber suprimido o no tener lóbulos laterales en absoluto. Entonces, otro sistema que también, o digamos, otro principio de este sistema que también incorporamos con las cornetas, pues es el sistema de pérdida cero o lo que ya nosotros conocemos como ecosistema Twistport. O bien también, pues, un Simper que es realmente con cero pérdidas o también tenemos los adaptadores Twistport que son prácticamente sin pérdidas. Entonces, gracias a la unión de estos dos principios, nosotros podemos lograr que ustedes escalen su red de una forma masiva. La única forma o la única manera de cubrir la creciente demanda de internet es desplegar las redes de manera diferente, crecer inteligentemente, rechazar el ruido y también como un objetivo que se desprende de nuestra tecnología, pues, ahorrar el espectro que estamos claro que es un recurso limitado y que todos compartimos. Por tanto, debemos de pensar en nuestros despliegues, cómo cuidarlos para mantenerlos saludables. El desafío número uno que existe hoy en la actualidad no cabe ninguna duda que es el ruido. O sea, los WISP se están enfrentando diariamente a espectros como estos, análisis de espectros como estos que ustedes están observando acá. O sea, en redes sin licencia de los 5 gigahercios realmente es un gran desafío. Sobreponerse a la contaminación de radiofrecuencia. Los WISP comúnmente observan gráficos como estos, ¿no? Que tienen un piso de ruido muy alto que le impide a ellos mismos, pues, que las redes inalámbricas que ellos están desplegando funcionen de una manera óptima y a veces incluso los fuerza a ellos o básicamente los obliga a ellos al punto de abandonar el espectro sin licencia y también abandonar el negocio por completo. O sea, significa dejar de operar porque simplemente no son capaces de sobreponerse a este problema. El espectro es limitado. Ya eso lo hemos mencionado y ustedes estoy seguro que lo tienen muy claro y por lo tanto, pues, entonces debemos de pensar en cómo conservarlo como uno de los recursos más valiosos que los WISP o que las redes WISP tienen en la banda sin licencia. La principal causa que existe de la congestión del espectro en la actualidad es la gran cantidad de dispositivos inalámbricos desplegados. La ventaja que tenían estos mismos, o sea, la ventaja que tenía la misma banda de frecuencia sin licencia se convirtió también en una de sus desventajas. Y entonces, encima de todo esto, la gran cantidad de dispositivos que se basan en tecnologías que son tomadas directamente de otras industrias y desafortunadamente son inadecuadas para las redes sin licencia. O sea, son dispositivos, son antenas que transmiten y reciben señales hacia y desde direcciones no deseadas que al final del día todo esto se traduce en problemas de ruido, tanto para usted en su zona en particular como para su competencia que opere cerca o lejanamente de usted. Entonces, básicamente el problema lo tenemos bien definido. O sea, las antenas con ángulo de vías incorrecto que tienen lóbulos laterales enormes son la raíz de lo que hoy estamos enfrentando en los espectros tan congestionados que tenemos. Entonces, vamos a explicarle en este seminario, en este webinar del día de hoy, por qué las antenas tipo corneta son la solución a este problema y por qué otros tipos de antenas lo que están haciendo es crecer aún más el problema y al final del día, bueno, ocasionando graves daños para su infraestructura y también para la calidad del servicio que ustedes le están entregando a esos clientes de la última milla. Entonces, bueno, seguimos. Tomemos, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, una antena OVNI. O sea, esta antena está diseñada para radiar o esparcir señal igualmente en todas las direcciones en el plano horizontal y nada en el plano vertical, lo que hace que su padrón de radiación lo podamos ver como una especie de un pastel. Las OVNIs son las antenas menos adecuadas en bandas sin licencia, ya que están difundiendo la señal por todas partes y también la están recibiendo de todas partes. O sea, es un círculo completo de 360 grados. Si bien esto podría estar bien, digamos, para una cantidad muy pequeña de escenarios, por ejemplo, como un área pequeña remota con algunos clientes alrededor de la torre, para la gran mayoría de los escenarios con los que los WISPs se están enfrentando en el día de hoy es probablemente la peor antena que puedan emplear, ya que está contaminando el espectro en todas las direcciones y es también muy sensible a cualquier fuente de ruido que exista en el área de despliegue. Los sectores patch array o bien las antenas, digamos, sectorial tradicional, como también se le conocen, son un poco mejores en este aspecto. ¿Por qué? Porque su ancho de haz en el plano horizontal es limitado, por lo que solo cubren una parte o un sector del círculo, o sea, de los 360 grados, estas antenas cubren una fracción. Pero, ¿qué pasa con estas antenas? Los lóbulos laterales que tienen, a pesar de ser un poco más pequeños que el lóbulo principal, son lo suficientemente grandes como para causar problemas de ruido que ya les he venido mencionando anteriormente. Además de esto, el tamaño de estos lóbulos laterales están cambiando y, por lo tanto, bueno, el rendimiento de la antena va a ser un poco impredecible. Usted no va a ser capaz de confiar en el rendimiento de esta antena porque, por ejemplo, cuando usted cambia de frecuencia, su red básicamente puede cambiar a peor. Entonces, podríamos decir que su red está construida. Cuando usa estas antenas, su red está construida sobre un castillo de naipes. El mínimo cambio que usted haga de una frecuencia, por ejemplo, puede hacer que toda su red se arruine y le dificulte la vida con quejas de clientes, con quejas de pésima calidad del servicio. Y al final del día, bueno, son clientes o potenciales clientes que usted puede perder. Y, evidentemente, pues su negocio entraría en un aprieto. Las antenas parabólicas son las antenas que se usan comúnmente para enlaces o para aplicaciones punto a punto. También tienen muchos lóbulos laterales. La física, o sea, la física detrás del diseño de estas antenas dicta que no puede evitar completamente estos lóbulos laterales. El resultado de un plato que tiene lóbulos laterales es principalmente el mismo que con sectores tradicionales. O sea, los lóbulos laterales seguirán recogiendo y transmitiendo ruido desde direcciones no deseadas. Y finalmente se muestra o se transforma todo esto en una red que va a ser lenta, una red que lo va a dejar a usted rascándose la cabeza, preguntándose dónde está el giga que me prometió el fabricante del radio. Esa es una pregunta que muchas personas no hacen. ¿Por qué no puedo alcanzar, digamos, las velocidades que están en ficha técnica? Y, bueno, es por esto. Porque simplemente su radio no puede modular correctamente porque no hay suficiente relación señal-ruido porque su antena está interactuando y está emitiendo, o sea, emitiendo y recibiendo señal de lugares que no necesita y está provocando entonces que el ruido sea más agresivo. Y, por tanto, bueno, no va a poder alcanzar la velocidad que está escrita en las fichas técnicas que los distintos fabricantes de radios tienen disponibles para su consulta. Y el problema de los lóbulos laterales, y ustedes deben entender esto, o sea, los lóbulos laterales están causando niveles de ruido muy altos en las redes WISP, se va multiplicando a medida que ustedes van añadiendo más sectores en su misma torre. Los lóbulos laterales de los sectores vecinos, o sea, vamos a decir, una torre cualquiera, este ejemplo que ustedes están observando en pantalla, tenemos tres antenas sectoriales tradicionales puestas en una misma torre, entonces los lóbulos laterales de cada una de ellas van a estar interactuando entre sí. Y a pesar de que los dispositivos en una torre, vamos a decir, quizás estas tres antenas son suyas, o quizás usted está compartiendo torre con otro compañero WISP, entonces los problemas se pueden multiplicar hasta el punto que la interferencia es tan fuerte que va a haber un límite, van a alcanzar un límite en que, por ejemplo, agregar un sector más a la torre, un sector tradicional más a la torre, va a provocar que la red quede completamente disfuncional, o sea, que la red básicamente deje de existir y que todos los clientes sufran de una, digamos, de una conectividad que no es por la cual están pagando. Lo mismo, o sea, el mismo ejemplo lo podemos aplicar también para los enlaces que son troncales. Independientemente de si usted usa antenas parabólicas o antenas de arreglos de parche, o como se le conoce, antenas sector tradicionales, los lóbulos laterales que tienen estas antenas van a conducir inevitablemente a una degradación constante del rendimiento de la red inalámbrica, y esto se ve incrementado cuando también su competencia está utilizando antenas de este tipo. O sea, se crea, podríamos decir así, una tormenta perfecta donde usted está tratando de operar un enlace, está tratando de lograr una conectividad punto a punto. Su competencia también quiere lograr lo mismo, evidentemente, pero están utilizando antenas que no son suficientemente inmunes al ruido. O sea, tienen lóbulos laterales, por lo tanto, están interactuando entre sí, incluso en torres cercanas. Y esto es un ejemplo que lo hemos visto muchísimo. Personas que nos mencionan que tienen competencia cerca y, pues, básicamente se están haciendo daños unos a otros. Y, bien, entonces, ya hemos visto un poco el problema. Lo tenemos bien identificado, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros corregimos este problema? ¿De qué forma nosotros creamos una tecnología que sea capaz de corregir este problema? Pues, bueno, la solución realmente no es tan complicada, sino utilizar antenas que no tengan lóbulos laterales o que tengan pocos lóbulos laterales y que tengan también un ancho de haz que se ajuste exactamente a lo que usted necesita. O sea, no usa antenas de mayor ancho de haz cuando usted necesita, por ejemplo, 30 grados. ¿Para qué usar 60? Entonces, esto vendría siendo la solución al problema de la interferencia. Porque piensen conmigo lo siguiente. Si nosotros tenemos antenas que no recolectan ruido, entonces nosotros no tenemos que lidiar con el ruido. Y, además, si solo cubre el área que usted necesita, pues, entonces, también está haciendo lo mejor que puede. Entonces, esta combinación de antenas eficientes, por un lado, y por otro lado, antenas solo usando grados que necesite, realmente le dan a usted las herramientas y le dan la solución a ese problema que usted está básicamente batallando a día de hoy. Vamos a volver, entonces, al ejemplo anterior. Recuerden que teníamos tres antenas sectorial tradicionales interactuando en una misma torre. Y, bueno, vamos a decir, mira, una de las antenas, vamos a decir, no sé, 90 grados, vamos a reemplazarla, digamos, 90 o 120 grados. Vamos a repasarla por cornetas. Vamos a sectorizar. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que usted, cuando usted sectoriza con antenas tipo corneta, usted comienza a ver paulatinamente un cambio significativo en el rendimiento de los puntos de acceso. No solo los sectores tipo corneta se van a desempeñar muy bien, sino que también va a mejorar el resto de las antenas que tiene usted en la torre porque está eliminando una fuente de ruido. O sea, si tenía tres, usted ahora mismo está eliminando una, se quedaría con dos. Por tanto, los niveles de ruido, de piso de ruido en los radios comienzan a mejorar. Por lo tanto, el radio puede alcanzar una mayor relación señal-ruido y por ende, pues, un mejor ancho de banda o una mayor, digamos, tasa de transferencia. Y esto muchas veces, digamos, es contrario a la intuición y es confuso acerca de las cornetas. Las cornetas brindan un mayor o un mejor rendimiento precisamente porque les falta algo. ¿Y qué es lo que les falta a las cornetas? Pues lóbulos laterales. Ustedes pueden ir un poco más lejos. O sea, vamos a decir, ya quité un sector, voy ahora a migrar el resto de los dos sectores. ¿Por qué? Porque las cornetas me brindan ganancias y aperturas de distintos, digamos, grados, ¿no? Y por tanto, me permiten alcanzar una estabilidad en mi red. O sea, usted comienza a ver que el aspecto de un mayor rendimiento y mayor estabilidad son visibles cuando ya usted pues tiene todos los sectores tradicionales quitados de la torre y tiene solamente cornetas. Ahora usted eliminó todas las fuentes de ruido que tenía presentes en su torre y cada sector puede funcionar muy cerca del rendimiento máximo que puede manejar un equipo o un radio en específico, independientemente de cuál usted use. Entonces, usted empieza a pensar, vamos a dejar de preocuparnos todos los días por oremos y no toquemos nada para que la red no se bloquee y cambiemos al pensamiento de tengo poco o ningún ruido y puedo seguir agregando una mayor cantidad de clientes sin problema. Y esto lo vamos a ver con los compañeros que tenemos invitados al final de la presentación, cómo ellos hicieron estas migraciones y lograron realmente añadir más clientes a un mismo sector. Entonces, esto lo vamos a ver al final. En los enlaces punto a punto que les había mencionado, el ejemplo que les traje, pues vamos a reemplazar, por ejemplo, una antena parabólica con una antena tipo corneta altamente direccional en áreas de muchos ruidos. Usted va a comenzar a ver que va a aumentar el rendimiento general de su red y también va a introducir mucha estabilidad a la red. Las cornetas se caracterizan por esto, son antenas muy, muy estables, proveen, perdón, una, o sea, tanta estabilidad que realmente todos los equipos y todos los enlaces comienzan a funcionar al máximo y las modulaciones son muy estables, incluso en ambientes muy contaminados. Ya les mencioné, las antenas tipo corneta, cuando se utilizan para enlaces punto a punto, tienen esa bondad de ser muy estables. Y entonces, así es como funcionan las cornetas, a diferencia de las antenas sectoriales tradicionales, o incluso a las antenas, digamos, los platos parabólicos que tantos hemos visto también en distintos despliegues. La verdadera magia realmente ocurre cuando tanto usted como su competencia, pues, migran completamente a cornetas, entonces no va a haber ningún doble lateral, lo que va a transformarse en ningún ruido, lo que, bueno, evidentemente va a ser igual al máximo rendimiento que ustedes pueden alcanzar, dado la plataforma de radio, ¿no?, que esté empleando. A veces, y esto lo hemos visto muchísimo, ¿no?, los WISP que comienzan a usar cornetas para sí mismos no le dicen a su competencia sobre esta tecnología porque piensan que van a tener una ventaja sobre ellos. De hecho, si sus competidores también comienzan a usar cornetas, también es bueno para ustedes porque cuanto menos ruidos generen entre todos ustedes, va a ser mejor. Al final del día, el espectro comienza a, digamos, limpiarse, comienza a ser un poco más azul, los análisis de espectro comienzan a ser mejores. Por lo tanto, es una situación que ustedes ganan como WISP, pero su competencia también va a ganar. Entonces, deberían también de tener esto en cuenta y empezar a pensar de esta forma. Si ustedes se preguntan cuán densamente se pueden instalar las cornetas y aún así, digamos, cumplir con la promesa, pues, yo creo que la respuesta queda muy clara en esta diapositiva. O sea, las respuestas son muchos, muchos sectores coexistiendo en una torre y con un rendimiento excelente y estable al mismo tiempo. Y esto es increíble, ¿no es cierto? Con las cornetas sucede que esto es una realidad que nosotros vemos a diario y tengan en cuenta lo siguiente. Estas fotos son de nuestros clientes, estas fotos no son nuestras. Lo mismo con estas imágenes. Ustedes pueden ver en la izquierda y la derecha, pues, por ejemplo, una antena Ultra Horn para, dedicada en este caso para enlaces punto a multipunto. Y, bueno, en el centro, pues, pueden ver básicamente diferentes antenas dentro del catálogo de RF Elements, Ultra Horn, antenas simétricas y encima, pues, pueden ver la Ultra Dish. Esto es para que ustedes vean la versatilidad de escenarios que ustedes pueden cubrir con las cornetas que realmente no tiene comparación con ningún otro tipo de fabricante. ¿Por qué entonces nosotros tenemos siete cornetas simétricas, tres cornetas asimétricas y también la Ultra Horn que tiene un ancho de AS un poco más estrecho de alta ganancia? Bueno, lo que pasa es muy simple. O sea, esta variedad, esta caja de herramientas que nosotros les proveemos a ustedes, pues, básicamente, les brinda la opción de ustedes acomodarse y planificar su red en consonancia a la necesidad que tengan ustedes en las diferentes zonas de despliegues. Por ejemplo, para una base de clientes densa que esté muy cerca del sitio, pues, usted puede usar una corneta de baja ganancia en el lado del punto de acceso porque será suficiente y le va a asegurar pues un mejor rendimiento. En el caso, por ejemplo, si tiene un grupo de clientes agrupados y están lejos del sitio, pues, entonces, la Ultra Horn puede ser una antena muy, digamos, adecuada. ¿Por qué? Porque tiene una alta ganancia y tiene un AS estrecho, lo cual le va a permitir a ustedes llegar a esa base de clientes que está muy lejos de la torre pero que está estrechamente agrupada. Y para todas y cada una de las situaciones intermedias, ustedes tienen el resto de las cornetas para elegir para brindar un servicio a sus clientes que sea de calidad en el que puedan confiar y usted no va a tener que estarse preocupando constantemente. Los WISP comúnmente usan el ajuste de la potencia de salir del radio para controlar el área de cobertura y de esta manera también controlan la cantidad de ruido transmitiendo cualquier enlace vecino. lo que tiene mucho sentido y bueno definitivamente lo va a ayudar a usted con el ruido que produce un enlace dado pero como ustedes pueden ver disminuir la potencia de salida del radio no afecta el ruido que recibe el punto de acceso de los enlaces de la competencia. La razón es que el área de recepción solo se puede cambiar cambiando la ganancia de la antena lo que evidentemente significa cambiando una antena por otra. Por lo tanto es posible ajustar el área de recepción cambiando la antena por completo. Hasta ahora las antenas con ganancia variable no son viables en la industria WISP por lo que su mejor opción en tal caso es usar una antena con menor ganancia. Al hacer eso ¿qué pasa? Que el área de recepción se va a encoger lo que va a mitigar efectivamente el ruido que ve el punto de acceso y esta es otra de la fortaleza de las cornetas. Nosotros tenemos antenas tipo corneta de baja ganancia así como de alta ganancia para que ustedes puedan reaccionar puedan acomodarse a la situación de interferencia circundante de una manera adecuada y también bueno evidentemente optimizar el rendimiento de su red por lo que contrariamente al pensamiento común menor ganancia en el punto de acceso puede ser una mejor solución en algunas situaciones. ¿Qué es lo que hasta ahora pues les he hablado a ver un segundo por favor bueno a ver muy bien hasta ahora les he hablado un poco sobre bueno las antenas tienen muchos lóbulos laterales tienen pocos lóbulos laterales y realmente ustedes pueden digamos decir bueno esta es una afirmación un poco vaga ¿no? un poco cualitativa de cómo evaluar el rechazo de ruido entonces evidentemente hay una pregunta muy lógica ¿no? existe un parámetro de antena que nos pueda dar una medida cuantitativa de la cantidad de lóbulos laterales que las antenas tienen bueno evidentemente si existe y se llama eficiencia del AS esto es un parámetro que cuantifica los lóbulos laterales de una antena entonces ¿en qué consiste este parámetro de eficiencia del AS bueno es bastante simple o sea es la relación que existe entre la energía contenida en el lóbulo principal de una antena y la energía total que está irradiando esa misma antena ¿no? entonces la eficiencia del AS máxima que puede lograr una antena en específico pues es del ciento por ciento en cuyo caso pues significa que tiene cero lóbulos laterales ¿por qué? porque el cien por ciento de la energía se encuentra contenida en ese lóbulo principal entonces cuanto más cerca del cero por ciento esté la eficiencia del AS significa que mucho más lóbulos laterales va a tener una antena vamos a aterrizar este concepto en un ejemplo un poco más práctico aquí ustedes pueden ver el patrón de radiación de un plato parabólico genérico o sea un plato parabólico cualquiera su eficiencia del AS es del 40% bueno ¿y qué significa esto? bueno significa que el 40% de la energía que irradia la antena va hacia el lóbulo principal y la pregunta es ¿qué pasa con el 60% restante de esa energía? bueno la energía restante va a todas partes y dado que todo lo que está fuera del lóbulo principal es un lóbulo lateral pues entonces evidentemente toda esa energía todo ese 60% va hacia el lóbulo lateral tenga en cuenta que todos los lóbulos laterales están resaltados en esta en este parámetro por lo que la eficiencia del AS incluye a todos los lóbulos laterales de una antena a diferencia de la por ejemplo la relación frontal posterior que solamente tiene en cuenta el lóbulo trasero o bueno otras métricas similares que ustedes puedan ver en la industria o que quizás ustedes conozcan si ahora ustedes desean comparar dos antenas una al lado del otro en términos de rendimiento del lóbulo lateral pues la eficiencia del AS le brinda a ustedes una herramienta o sea un concepto que es extremadamente simple o sea el número más alto va a ganar tan simple como es por ejemplo el ultra horn es una antena que tiene un 99% de la eficiencia del AS entonces significa que el 1% de la potencia que está irradiando esta antena se encuentra en lóbulos laterales una antena parabólica como ya vimos en el ejemplo anterior una antena parabólica genérica pues tiene un 40% de eficiencia del AS por lo que el 60% de la energía que irradia se encuentra en lóbulos laterales por lo tanto 99% es más que 40% y entonces significa que el ultra horn es una antena es mejor antena en términos de supresión de ruido y probablemente pues sea la mejor que existe en el mercado la gran mayoría de las antenas que estoy seguro muchos de ustedes utilizan para una cobertura sectorial o un sector en redes son las antenas de arreglos de parche o las antenas sectoriales tradicionales o también cornetas las antenas sectoriales tradicionales tienen muchos más lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia por lo que sus valores de eficiencia del AS son de alrededor del 60% y esto bueno ojo que depende de la calidad de fabricación y de diseño por lo contrario las cornetas de RF elements cuando digo cornetas me estoy refiriendo a simétricas y asimétricas tienen una eficiencia en las que ronda entre el 90 y el 95% por lo tanto significa que menos del 10% de la potencia radiada se encuentra en lóbulos laterales o en lóbulos laterales también puede ver bueno otros ejemplos de otros antenas en este gráfico esto es para que ustedes observen para mostrarles que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia del AS alta el rendimiento de 0 lóbulos laterales y rendimiento estable no es un hecho pero ponemos muchísimo esfuerzo en nuestras antenas para que tengan al menos una eficiencia del AS del 90% similar al ejemplo anterior pues bueno en esta animación ustedes están viendo algunas de las antenas digamos más comúnmente usadas en los enlaces punto a punto los platos parabólicos son algo mejores y en general mientras más grande sea el plato significa que mejor será la eficiencia del AS pero hago hincapié en que esto es si la antena está cuidadosamente diseñada y bien fabricada sin embargo con cualquier antena los compromisos que se aceptan en la etapa de diseño no se pueden compensar con la calidad de fabricación ya que los mejores resultados o sea los resultados del mundo real se aproximan en el mejor de los casos a los resultados de los casos digamos de diseño o sea a los resultados de simulación sin embargo y hago hincapié también lo que es interesante en esta diapositiva es el Ultra Horn que nuevamente tiene un 99% de eficiencia del AS entonces si alguna vez algunos de ustedes se preguntaron se hicieron la pregunta si la antena Ultra Horn vale la pena el dinero extra en comparación con un plato parabólico creo que en este momento ustedes tienen una respuesta muy clara bueno entonces les proponemos tres reglas o digamos tres consejos tres aspectos a seguir para lograr un rechazo de ruido de una manera óptima en primer lugar utiliza antenas con una eficiencia del AS que sea alta cuanto mayor sea la eficiencia del AS significa que habrá menos lóbulos laterales por lo tanto menor ruido de fondo y finalmente un mayor rendimiento de su red en segundo lugar utiliza antenas que tenga un ángulo de AS apropiado para sólo propagar y sólo recibir señal donde usted necesita de antemano deje de utilizar las antenas tipo OVNIS o las antenas tipo sectorial tradicional muy grandes para cubrir áreas que son estrechas y pequeñas la tecnología de RF elements con las antenas tipo corneta son la clave en este aspecto ya les mencionaba anteriormente tenemos siete cornetas simétricas tres cornetas asimétricas y también tenemos la ultra all para enlaces punto a punto y punto o punto a punto en el caso que ustedes o que lo demande la zona de despliegues entonces use este esta caja de herramientas construya su área de cobertura solamente donde están sus clientes y no propague señal hacia donde usted no necesita en tercer y último lugar usa antenas con ganancia moderada no exceda en términos de potencia de transmisiones y manténgase dentro de los límites PIR regionales o en sus en sus distintos países incluso usted no tiene que ir al máximo del límite PIR pues por ejemplo si usted está cubriendo uno o dos kilómetros pues no necesita el máximo de potencia o sea salve ese espectro reduzca la potencia y recuerde que el espectro nuevamente es un recurso limitado y que todos estamos compartiendo a diario las antenas simétricas tipo corneta de RF elements realmente nos llevan a donde debemos estar y también pues poco a poco vamos sentando las bases para un futuro que sea estable un futuro que también sea sostenible y un futuro de crecimiento continuo sin mayores problemas para que sea más fácil para ustedes como usuarios de nuestras antenas nosotros agregamos la eficiencia a todas nuestras fichas técnicas de nuestras antenas ¿no? nosotros somos un fabricante muy transparente y queremos brindarles a nuestros clientes la información que es importante y relevante para ellos quizás otros fabricantes no muestran la eficiencia en sus hojas de datos o en sus fichas técnicas de las antenas pero si todos lo escuchan a ustedes con atención entonces si ustedes lo siguen pidiendo siguen insistiendo eventualmente ellos también comenzarán a agregarlo a sus fichas técnicas tenemos un foro de debate también en idioma español ahí tienen la dirección el registro es totalmente gratis si ustedes desean compartir alguna información testimonio duda queja sugerencia estamos más que abiertos también a dialogar por esta plataforma y el registro es totalmente gratuito en nuestro objetivo de básicamente que las personas conozcan si verdaderamente nuestros productos son eficientes si verdaderamente nuestros productos cumplen con lo que nosotros decimos en nuestros eventos pues bueno nosotros tenemos un canal en YouTube Wisp Traveller que ahí pueden teclar RF Elements y les va a salir esta lista de reproducción son diferentes Wisp que han probado nuestros productos han migrado de otras tecnologías y realmente han alcanzado redes muy estables pero hoy nosotros con nuestros invitados cuando terminemos acá van a ver en tiempo real como ellos utilizaron nuestra tecnología y también lograron excelentes resultados uno de nuestros objetivos principales y que hacemos muchísimo esfuerzo y gastamos muchísimo tiempo realmente trabajando en pos de realmente lograr una educación de las personas pues es que las personas tengan en sus manos el conocimiento tengan las herramientas necesarias para tomar una buena decisión a la hora de comprar una antena o un producto en específico por esto creamos una serie de videos educacionales también igual está en youtube si teclean RF elements van a encontrar la lista de reproducción estos videos son videos aproximadamente 2-4 minutos donde es una información condensada una información que va directamente al grano y le ofrece a ustedes elementos muy importantes que deberían de tener en cuenta a la hora de decidirse o no por una antena en específico y bueno ahora vamos a pasar directamente a básicamente charlar interactuar conversar con nuestros invitados del día de hoy ya les estoy dando la bienvenida por acá tenemos a Jan Piero tenemos a Juan también y tenemos a César los tres nos están escuchando desde desde Perú y van a estar pues compartiendo con nosotros muchísima información interesante y van a poder comprobar de primera mano todo lo que les he venido mencionando anteriormente que son aspectos que son 100% reales y son alcanzables entonces bienvenidos César Juan y Jan Piero ¿cómo están? Buenos días Jorge saludé Jan Piero espero que todos se encuentren bien buenos días buenos días Jorge también buenos días a la comunidad y gracias por la invitación César gracias muchísimas gracias César buenos días para ti también buen día Jorge buen día Jorge buen día a todos compañeros les saluda Juan Carvajal desde Perú hola Juan cómo estás un gran saludo para todos ustedes muchísimas gracias por acceder a la invitación realmente considero cuando estábamos un poco planificando este webinar que no hay mejor experiencia que la de nuestros clientes que ellos mismos pues hablen nos comenten compartan todas esas anécdotas todas las cosas que han resuelto cómo les ha ido con el producto entonces realmente pues la información directa de nuestros clientes creo que es el testimonio más cierto que nosotros podemos mostrar a toda la comunidad que nos está siguiendo entonces muchísimas gracias voy a pasar esta diapositiva que básicamente tiene un poco de información sobre ustedes y pues bueno para que el auditorio también conozcan las personas que están interactuando con nosotros ya veo que llevan bastante tiempo en este mundo WISP tienen hay una experiencia más que probada estoy seguro que ustedes han tropezado en algún momento con los problemas que he venido mencionando durante la presentación y bueno vamos a comentar un poco o sea no sé Jampiero por ejemplo coméntanos un poco más o menos tus inicios y dónde estás hoy muy brevemente Jorge ¿qué tal? ¿qué tal compañeros? bueno yo soy inicié en este negocio desde el año 2010 creo que como la mayoría empecé bueno al menos acá en Perú empezamos con la banda 2.4 rápidamente después pasamos a ya lo que es banda 5.8 yo completamente trabajo con los equipos de Ubiquiti en un comienzo siempre trabajando con antenas sectoriales las comunes que son las de 120 con equipos M5 que son los Rocket hasta ese momento quizás digamos que nos iba bien por la misma cantidad de clientes que se manejaba o sea no habría no había mayor inconveniente en ese tiempo ya después con el tiempo fuimos creciendo más al menos en mi caso fui agregué otra base otro nodo para poder brindar mayor servicio por la demanda que tenía en ese momento pero siempre trabajando con equipos Ubiquiti con las antenas sectoriales Ubiquiti normalmente trabajo con las antenas sectoriales y en el otro nodo como era un lugar digamos que no muy habitado trabajé con las Lab 120 que es lo que ahorita la mayoría de WIS bueno cometemos el error de a veces por querer agarrar un poco ponemos ese tipo de equipos cuando a la larga a veces nos da un poquito de problemas para nosotros mismos ¿no? Perfecto Digamos que hasta antes de la pandemia estaba trabajando se podía decir que aceptable no tenía mayor inconveniente salvo por ahí algunos que otros que siempre a veces cortes algunos clientes siempre tenía que estar moviendo sobre todo cuando cambiaba de frecuencia cambiaba de canal siempre mi problema era que tenía que ir donde ciertos clientes a moverles porque se les bajaba mucho la señal y era simplemente cambiar de canal me movía bastante la señal del cliente y bueno la calidad del servicio pésima ¿no? Normalmente los planes que yo manejo son planes de 5 megas de 8 megas de 10 y de 20 megas para residenciales y ya también trabajamos con empresas que si le brindamos planes desde 25 megas hasta 100 megas en punto a punto perfecto lo que vamos a hacer es que o sea hemos preparado también un material sobre digamos con la información que ustedes nos han brindado y vamos a compartir un poco de fotos y de capturas de la interfaz de los radios entonces bueno también nos van a nos van a explicar un poco sobre eso Juan un poco brevemente también sobre ti por favor antes de ya comenzar directamente con el material un poco más visual que tenemos para que bueno la comunidad sepa quién eres tú y básicamente cómo comenzaste y dónde estás hoy buen día nuevamente bueno les saluda Juan Carvajal también inicié más o menos por el año 2010 por ahí con el tema del quiz por curiosidad digamos y aún sigo aquí digamos en el negocio yo empecé con la marca Ingenius y una antena OVNIDROXIONAL 2.4 por esos años al inicio era un poco terrible igual por la OVNI no podía llegar muy lejos la distancia era bien corta luego fui migrando a Ubiquiti como la gran mayoría me imagino con las antenas sectoriales tradicionales la de 120 actualmente cuento con 150 clientes promedio residenciales algunos corporativos como le llamamos acá los planes que se ofrece son 5 10 20 megas pero digamos que ya la alta demanda estos últimos tiempos nos ha hecho migrar a digamos a utilizar las antenas RFELEM que nos está dando un resultado espectacular me imagino que realmente cuando la pandemia ha un poco acentuado la demanda de conectividad básicamente porque bueno el trabajo y las clases virtuales son una fuente muy importante de clientes para ustedes me imagino y para todas las personas que están en este negocio de los WISP entonces pues me imagino que si anteriormente estaban batallando con diferentes aspectos durante la pandemia han tenido que crecer de una manera forzada y sobreponerse a esa demanda y me imagino también bueno que la cantidad de clientes nuevos que deben de tener debe haber también se debe haber incrementado los suscriptores entonces Juan muchísimas gracias también vamos a comentar un poco a detalle cada uno de ustedes luego con las diapositivas solo digamos una breve introducción para que las personas entiendan con quién estamos hablando y que entiendan el historial también entonces César coméntanos también un poco muy brevemente de ti y ya comenzamos entonces a mostrar el contenido visual que tenemos para el auditorio claro quien te habla es WIS desde 2015 como ya lo había indicado y quizás por el destino porque en realidad yo el negocio lo empecé porque inicialmente tenía unas cabinas de internet el cual no me fue bien entonces a raíz de ello dije emprendí lo que es WIS pero como 2.4 en 2.4 en vez de instalar clientes luego utilizando antenas TP-Lin en aquel momento luego emigrado a lo que es a la LAD 120 para entrar ya a la banda de 5 GHz actualmente con 110 clientes residenciales con planes 5, 7, 10 megas por ahora porque en cuanto a lo que es cantidad de antenas la que hemos implementado acá tenemos 7 antenas sectoriales que obviamente nos permiten dar para mucho más perfecto eso sería básicamente todo me imagino que tú también igual bueno debes de haber experimentado seguro un crecimiento o estás durante ahora mismo experimentando un crecimiento digamos de los clientes porque creo que en Perú comenzarán las clases recientemente ¿es así? exactamente es así claro y sobre todo más que todo en pandemia porque la demanda se creció considerablemente me imagino así me imagino que deben de tener una base de suscripción que está en constante expansión y crecimiento bueno César muchas gracias y bueno vamos a pasar ahora entonces a un poco de imágenes ¿no? para que los clientes digamos las personas que están con nosotros acá pues puedan aprender puedan entender todo lo que hemos mencionado anteriormente en el seminario y cómo estas 3 personas han digamos han hecho uso de ese conocimiento que brindamos y poco a poco pues han logrado sobreponerse a la demanda y operar en espectros muy contaminados entonces Rubens vamos a hablar un poco de ti Jampiero si nos comentas un poco que estamos viendo acá en esta en esta foto bueno aparte de administrar yo mi propio negocio digamos también subo a las torres a montar las bueno las antenas o armamos tramos también todo eso el tema de facilidad para montaje también o sea al menos en mi caso es un punto a favor lo de la antena RFL se me hace súper fácil si quiero migrar de una antena como en la imagen izquierda pueden ver una antena esa es de 60 grados y a las derechas están antenas de 30 grados cuando he querido porque he tenido por tema de ángulo poder tener que cambiar las antenas es muy fácil utilizar el twist por quitar y poner no es no es nada tedioso como a veces se tiene que hacer con con los otros tipos de antenas tradicionales como las sectoriales y ese tipo de o sea que tú por ejemplo cuando has intentado cambiar un radio distinto vamos a decir una plataforma distinta o digamos de la misma marca pero quizás otro radio distinto simplemente has comprado un adaptador distinto y has quitado y básicamente instalado otro en cuestión de segundos y prácticamente con una sola mano se puede hacer el trabajo no es tan poco tedioso porque solamente es girar quitarlo y la otra simplemente encajarlo girarlo y ya está o sea no no da más trabajo en sí al menos para uno que también sube las torres y hace ese tipo de instalaciones es mucho más práctico para nosotros los torreros estoy observando que en el lado derecho de la imagen tienes incluso cornetas de primera generación todavía las estás usando tanto sí fueron una de las primeras que logramos adquirir cuando recién empezamos con RFLM bueno mi acercamiento con RFLM fue en el año 2019 con un tour que le llamaron ustedes acá en Perú el tour 2019 con el señor Jurat que hizo acá la presentación lo hicimos en una empresa de Lima que se llamaba Comutel asistimos dio toda la información similar a la que nos has mostrado tú fue muy la verdad es que en un comienzo dije o sea tanta maravilla tenías tus dudas que te venden es como todas las empresas no todo lo que te venden siempre va a ser la maravilla o sea uno dice bueno sí de repente dicen que trabajas sí pero será cierto no será cierto estábamos con esa duda salimos de ese tour íbamos a comprar una antena porque justo fui con un colega sí justo con el colega con el colega Juan que estamos que también está invitado aquí al webinar este y el quisimos comprar para para probar a ver qué tal a ver si lo implementábamos en nuestras bases pero por un tema de de este de la empresa ya no no nos pudieron dar la antena en ese momento y ya se nos pasamos los días bueno los meses y no no adquirimos hasta que ya después logramos adquirir una antena que fue primero una de 90 quisimos probar sí la diferencia en comparación a una antena bueno que cambiamos una sectorial bueno perdón una lab de 120 el tema en señal y bueno en calidad de servicio para el cliente fue nos sorprendió la verdad un cambio de la noche a la mañana eso sí fue brutal lo que sí tuvimos que hacer y bueno lo recomendamos también porque muy aparte nosotros usar la tecnología también recomendamos la tecnología a colegas que tenemos porque a veces nos piden asesoramiento por tema de configuraciones de los equipos cuando recién están iniciando lo que sí cuando cambian antena lo que sí he notado que sí o sí tengo que ir donde los clientes o bueno de la mayoría de clientes para girar o para afinar la antena de la señal de los clientes ya que supongo yo que es porque las antenas anteriores que utilizaban no las largo las sectoriales por lo mismo que tienen lóbulos a veces uno se equivoca y no se conecta al lóbulo principal sino a un lóbulo lateral y como ve quizás un poco mejor la señal la deja en ese punto claro evidentemente no hay que evidentemente hay que o sea hay que realinear los CPS a la nueva antena porque empezando que los patrones de radiación son distintos entonces hay que volver a organizar de nuevo los CPS pues sí y es una cosa muy importante y gracias por decirlo y que las personas lo sepan no o sea cuando hacen una migración la migración no es cambiar solamente la antena del punto de acceso y ya está la migración incluye desde la inclinación de la antena en el punto de acceso la nueva hasta realinear cada CPS individualmente para que realmente puedan modular el máximo para que no haya diferencia de cadenas y que realmente puedan alcanzar una mayor velocidad porque hemos visto muchas personas hacen una migración y esperan pues cambiar una antena y ya terminó no realmente el trabajo comienza ahí realmente sí eso sí inclusive bueno cuando recién cambiamos la antena dijimos oye mira han mejorado varios clientes o sea algunos quizás se mantuvieron en la señal o en la calidad pero vimos que algunos o sea el cambio fue radical luego ya fuimos donde los clientes que vimos bueno primero vamos a los que están mal para poder alinearlos y nos dimos cuenta que o sea girarlo no sé grados mínimos 4 o 5 grados te hablo sí o sea la señal le mejoraba pero radicalmente comenzamos siendo de todos los clientes el rendimiento también que tuvimos el equipo digamos que tenía no sé un TXRX a veces no sé me quedaba en 29 32 para mí eso era aceptable ¿no? alineando a todos los clientes me queda a veces el TX en 58 60 o sea ya pasa más más tráfico en sí básicamente pues pudiste seguir exprimiendo el mismo radio lo que es con una antena más eficiente entonces pudiste extraer todo el beneficio de un digamos del CPU del radio antes para mí o sea en una LAC de 120 por decir no sé transmitir megas reales te hablo unos no sé 15 megas 18 megas 20 megas para mí era hoy me está funcionando perfecta la antena estoy feliz antes con la CRFL me he dado cuenta que o sea a la radio cuando ya todo lo alineas bien porque eso sí tienes que alinear bien porque si hay algún cliente que esté mal o algún CP que esté mal te baja digamos el rendimiento también de la antena correcta lo ideal es que uno como instalador como proveedor tratar de que todos sus clientes estén bien y que cuando alguno tiene algún problema porque se le mueve o algo dependiendo de la instalación que uno haga tratar en la medida de lo posible solucionar un momento para que no perjudiques al resto y no baje la calidad de tu servicio que estás brindando en ese momento buenísimo entonces y estas dos fotos por acá o sea la última o sea la primera de la izquierda fue una que pusiste recientemente puede ser así una una recientemente que justo cambiamos en sí mire te explico tuvimos en un sector tuvimos una antena de 60 grados RF en el mismo con un prisma con un prisma con un rocket prisma por el tema del ahorita justo por la pandemia o sea para nosotros los UIS al menos en mi caso ha sido un incremento abismal en el tema de clientes en el tema de instalaciones de momento mismo estoy saturado con instalaciones me he hecho un tiempo hoy día para poder entrar al webinar y compartir acá con ustedes o sea por justamente el inicio de clases y todo esto ahorita estamos creciendo digamos que rápidamente he tenido que cambiar esa antena de 60 que tenía decidí poner dos de 30 uno trabajando con el mismo rocket prisma que teníamos y otro le puse un rocket light como puedes ver en la imagen de la izquierda para sectorizar esos clientes o sea tenía un sector muy denso de 60 grados que estaba funcionando bien pero simplemente ya había un límite en lo que el radio podía manejar en cuanto a cantidad de SP así es ya no quería yo tampoco meterle más clientes bueno agregar más clientes porque de todas maneras no tampoco o sea si bien es cierto quiero exigirle al radio pero también quiero siempre tener la libertad de poder decir que me piden un servicio y decirle si te puedo agregar sin yo limitarme ni estar preocupado le va a dar los megas que les estoy brindando me va a llegar menos megas justamente por eso decidimos sectorizar y la diferencia también fue o sea completamente mejor bajando el ángulo de la antena usando una de 30 uno que a los clientes que estaban un poquito más lejos le mejoró también bastante el tema de la señal y calidad y ya en cada antena puedo manejar ahorita estoy esperando más clientes inclusive para esas zonas para poder seguir aumentando sin estar con la preocupación de si me va a soportar la radio o no estoy trabajando bien y eso es otro de los beneficios que mencionábamos también o sea digamos las cajas es que me gusta llamarlo caja de herramientas porque lo consideramos así o sea tener 10 modelos de antenas cornetas 11 modelos en realidad con la Ultra Horn les da a ustedes que puedan jugar o sea ustedes ya no se preocupan si no dicen bueno ahora tengo 90 voy a poner 60 y 30 después voy a poner 30 30 y 30 y si se complica mucho pues entonces pongo de 15 grados como la Ultra Horn o sea ustedes que tienen en la mano una caja de herramientas muy versátil y la pueden ir acomodando según lo que necesiten esto es realmente o sea muy positivo y al final los está ayudando a ustedes que eso es lo que nosotros queremos sí nos ayuda a crecer o sea al menos inconveniente ni perjudicar al cliente claro por ejemplo la imagen que podemos ver es uno de los clientes que está conectado a un Rocket Prisma ese cliente por ejemplo está conectado a 2 kilómetros 55 que sale ahí en la imagen sí y si se dan cuenta o sea los parámetros de señal muy estables son bien estables ese cliente le estoy brindando si mal no recuerdo 20 megas y un test entre antena sin problemas le llega o sea el test entra en antena que está llegando 70 megas 60 megas o sea parejo de subida y de descarga o sea si el cliente así es simétrico si el cliente a mí me exige un poquito más de velocidad por necesidad yo sé que sin problemas le voy a poder aumentar la velocidad al cliente sin limitarme tampoco ahorita justamente por esto del colegio están empezando las clases algunos están solicitando más megas sí claro porque necesitan hacer streaming o videollamadas y lo que estoy viendo ahí realmente es que bueno la modulación está totalmente estable o sea está en 8x 256 cuan muy estable así es y aún así lo noto el espectro que tienes también está bastante complicado o sea no son zonas justo así esta disculpe esta digamos que el nodo que tengo no me iba a ser principal sino el nodo que tengo tengo arriba a ver tengo igual estoy manejando a un una lag de 120 porque tengo clientes cerca esa lag la he bajado pero estoy conectando clientes que están cerca tengo dos antenas de 30 RF una con un las dos con rocke este light y una de 60 no perdón esta prisma con el rocke light de 30 y otra de 60 con un rocke con un rocke prisma también ya perfecto el tema es que acá por el tema de la facilidad que he tenido las antenas prácticamente están juntas no he podido tomar fotos para enviarles para que los vean pero inclusive estando juntas me están trabajando bien los equipos están muy cerca una de otra ¿no? sí están prácticamente digamos que en un en un soporte para poner las antenas he puesto las dos prácticamente las tres antenas de la de 60 y las dos de 30 obvio cada una apuntando a su sector correcto y están trabajando perfectamente muy bien sí y eso eso lo hemos mencionado también porque igual la inquietud viene de parte de las personas nos preguntan oye ¿qué podemos hacer? porque quiero poner muchas antenas una cerca de otra tengo dudas porque ¿qué pasa? que ellos vienen de antenas que si las ponen muy cerca unas de otras la red desaparece básicamente entonces con este tipo de antenas como ya hemos explicado y lo hemos digamos dicho en muchísimas ocasiones tienen un patrón de radiación muy bien definido y solo enfocan enlace hacia adelante pues entonces pueden poner las antenas a distancias muy cerca nosotros como fabricantes recomendamos desde 30 hasta 90 centímetros de separación pero por ejemplo en tu caso estoy seguro que la pusiste menos de 30 centímetros quizás en las antenas en menos de 30 he tenido la necesidad de ponerla en menos de 30 y sin problemas ¿no? de rendimiento estoy trabajando bien no he tenido inconvenientes la verdad inclusive tengo la particularidad que acá cerca digamos a unos 40 metros de mi nodo que tengo acá hay otro proveedor WIS ah muy cerca es 40 metros o sea no es nada sí sí inclusive el proveedor tiene bueno tenía sectoriales igual tenía lab tenía liveing haciendo supongo yo que punto a punto o no sé si en un sector estaría agarrando clientes sí después de un día por ahí me lo crucé y me preguntó sobre las antenas RF porque vio que yo estaba acá migrando justo yo estaba en tema de cambiar sí y vio que yo estaba cambiando y me consultó como no o sea en esta parte yo le di como justo tú dices le di toda la información porque yo sé que a la larga me va a beneficiar a mí claro claro que sí ¿por qué? porque o sea el ruido que se hace en la zona o sea me va a bajar a mí él va a poder también trabajar yo voy a poder trabajar al final o sea en esa parte al menos yo negocio para todo claro el mercado es bien grande no hay por qué ser digamos que a veces celoso con la información porque no se lo dices tú se lo va a decir otro por ahí se va a enterar y al final se van a poner ese vecino que tengo ya tiene ahorita creo que 3 de 30 pero está trabajando con tecnología M5 ajá con Roque en M5 así es con Roque en M5 cuando cambió las sectoriales yo vi que sí o sea el ruido a mí me mejoró 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 sí mejoró o sea se vio la diferencia él también justo me comentaba que estaba trabajando más fluido con los clientes que tiene ya no estaba con ese problema que tenía antes que los sectoriales que tenía muchos microcortes fue lo que me mencionó sí problemas de latencia también me imagino igual sí bastantes también tenía supongo que ese problema igual como estaba con M5 al menos yo de momento ya he migrado todos mis puntos de acceso sí que están con con tecnología C todos los puntos de acceso no tengo ni uno ya con M5 estoy en la medida trato de poner a todos los clientes con AC pero hay algunos clientes antiguos que aún tienen equipos M5 como pueden ver en la imagen eso quería comentar sí sí bueno explícanos todo un poco más al final tú lo conoces por ejemplo así es este es un Rocket Prisma se puede ver que está o sea los parámetros están perfectos no tengo inconvenientes con estos clientes si pueden ver en la parte final hay sí clientes que están que están bajo a su señal pero es porque no he ido a alinearlos como justo te comenté acabo de cambiar esa antena de 30 la de 60 que tenía una de 30 y están para alinear esos clientes que están abajo por el tiempo ahorita que estoy saturado también instalando no he tenido el tiempo para alinearlo a pesar de esa señal que tienes por ejemplo abajo hay uno que dice hija de Margarita no sé si lo ve inclusive su tasa está en 17 en 17 a ese cliente le doy el plan de 5 megas en sí mi plan de 5 megas les llega a ellos hasta 7 megas y 8 megas y me está trabajando bien a pesar de tener de aún faltar alinear que lo ideal sería para mí ir a alinearlo para que me mejore también la capacidad total de mi radio ¿no? claro pero o sea es la digamos que no sé la mejora que yo he visto usando las antenas de RF sí estás utilizando por lo que veo evidentemente modo mixto ¿no? sí de por sí la antena se pone y ahorita con las actualizaciones de los Oikiti no es necesario ponerlo ni en mixto ni en M5 automáticamente te detectan las se pueden conectar los equipos M5 así es las estaciones se pueden conectar automáticamente ya no como antes que lo tenías que seleccionar aparte de estas de estas de estas de estas que estoy utilizando también estoy trabajando con las sectoriales de RF en el mismo sectoriales de 100 grados las carril class las carril class ahorita he visto que ha salido una nueva sí lanzamos una nueva sí sí justo estoy en eso que quiero que venga acá al mercado peruano para ver si pruebo una porque o sea también he tenido excelentes rendimientos con esas con esas carril class que son casi equipos que las trabajo yo les estoy trabajando con Rocket Light ya tengo un cliente que es el más lejano que está a 7 kilómetros y medio si mal no recuerdo con un Light Beam generación 2 sí le está llegando sus 10 megas tranquilos sin problema sin problemas sin problemas y ese cliente está en zona de playa cerca a la playa que siempre es una zona un poquito pesada para los WIS por el tema del reflejo y esas cosas sí y me está trabajando me está conectando bien su señal sí está creo que en 62 63 a pesar de estar a 7 puntos y tantos kilómetros pero me está trabajando perfecto no he tenido inconvenientes con ese cliente allí con con los distribuidores que tenemos en Perú allí con Comutel con Digicorp y con Hayex vamos a tener las nuevas Array Sector pronto ya estamos trabajando quiero probar quiero probar esas a ver qué tal me funciona que supongo yo que la mejora que han hecho va a ser mejor que las carreras que sí funciona mejor funciona mejor más estables todavía entonces sí bueno Jan Piero gracias muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y la información estoy seguro que a las personas pues les va a ayudar muchísimo un poco a aclarar las dudas que tengan sobre el despliegue y algunas incógnitas que quizás no hayan quedado un poco claras entonces sí te agradezco muchísimo y bueno vamos a continuar entonces con Juan en este muchas gracias muchas gracias Jan Piero antes de pasar con Juan aprovecho la oportunidad para Jorge Pérez que nos escribe que nos escribe perdón y dice que hice las preguntas para el final sí evidentemente al final vamos a responder las preguntas bueno Juan creo que esta foto la vi que la publicaste hace unos minutos en Facebook y casualmente es la misma fecha hace dos años puede ser claro Jorge qué tal sí sí justamente un día como hoy en el 2019 con el compañero que estaba hablando anteriormente Jan Piero Peña fuimos a un digamos un webinar presencial como hotel que digamos fue el el inicio de todo esto en lo que es mejora del servicio ¿no? sí un día como hoy fue un RF en su turn ¿no? así es una gran anécdota justo fuimos un día como hoy y hoy estamos aquí invitados para un poco hablar de las experiencias que tenemos con la marca perfecto Juan bienvenido muchísimas gracias y bueno vamos a compartir un poco lo que nos has brindado para que las personas vean creo que estas imágenes hablan muchísimo pero bueno tú nos puedes explicar un poco claro este ahí está parte de la migración que se hizo ¿no? tenía un sector de 120 el tradicional con una radio titanio le colocamos un sitio de cambio por una RF element de 90 grados el cual nos dio nos dio muy muy buenos resultados eso es lo que me gusta como lo comentó anteriormente preguntar un poco lo que dijo el compañero Jan Piero a pesar de que algunos clientes no les no les no tenían buena modulación se le podrían se le puede entregar digamos la velocidad que ellos ellos nos contratan ¿no? claro que finalmente hay que ir volver a alinear volver a hacer todo el proceso que algunos omiten pensando de que simplemente se trata de cambiar la antena y mágicamente se va a arreglar todo recordemos que las antenas tradicionales tienen bastantes lóbulos y a veces nos conectamos ¿no? a un lóbulo que no es el principal justamente es lo que lo que le sugiero a la gran mayoría al hacer el cambio tomarnos el tiempo de volver a alinear a todos los clientes así los los veamos bien volver a ir porque esa señal va a mejorar va a mejorar mucho más perfecto sí seguro estamos seguros que sí Juan y nosotros siempre también los recomendamos por ahí estoy viendo que realmente la sectorial esa ya estaba sufriendo ya su deterioro el sistema de montaje ¿no? así es tenía sus años sus años como se indicaba que nosotros bueno al menos yo inicié en el 2010 el cambio lo hemos venido haciendo ya en el año 2019 más o menos después que fuimos al tour este sí en el cual nos convenció ¿no? ya tenía varios años pero la demanda no era mucho ¿no? se podría trabajar digamos de forma este no al 100% pero sí ya la fuerte demanda fue creciendo y ahora ya con Elements ya pues o sea en este momento si no pones RF Elements no puedes seguir aguantando la demanda que hay ¿no? no de hecho imposible imposible hacerlo inclusive tengo este digamos como normalmente le decimos competencia ¿no? son compañeros cerca y me pasó un caso justamente de un bueno no está digamos tan cerca está digamos a 800 metros casi un kilómetro que había colocado este antenas digamos acá hechizas como le dicen un fabricante peruano por ahí sí y a partir de que las colocó me hacía un ruido terrible lo notaste entonces ¿no? sí lo noté porque tenía un sector que apuntaba justo a esa zona clientes que están más o menos a 5 kilómetros de mi base y justo la línea pasaba por donde estaba él ¿no? desde que colocó sus antenas terriblemente los clientes todos los días llamaban por el problema del servicio sí decidí cambiar porque las tenía con una lag de 120 sí así que como el espectro no era digamos el ángulo que necesitaba no era mucho solo era 30 grados o sea necesitabas 30 pero estabas usando 120 120 porque conectaba algunos que estaban cerca ¿no? se aprovechaba como todos sí decidí cambiarla decidí cambiarla por una de 30 grados oh maravilla a pesar de las antenas que tenía el compañero sí logré darles el servicio que todos los clientes necesitan perfecto cambio total radical radical igual le sugerí los cambios me vio los cambios que estaba haciendo ya las cambió y se nota notablemente ahora también el cambio se nota hay una mejoría en el espectro en general ¿no? sí bastante bastante y es una sugerencia que le doy a muchos y esos algunos digamos celosamente tratamos de guardar esta información pero no deberíamos ser así deberíamos compartirlo porque al final digamos que la mejor es para todos claro es un beneficio común para todos es un beneficio común para todos y yo compañeros que a veces publican en los grupos así y trato de hacerles el hincapié ¿no? hay que cambiar hay que renovar para mejorar todo yo no le puedo dar digamos el servicio a un cliente porque no siempre tenemos digamos este a ver como te digo no es no digamos tenemos obstáculos ¿no? hay un edificio no hay línea no hay línea de vista hay árboles grandes sí yo trato de buscar algún compañero que esté por ahí cerca y le digo no sabes qué tengo este cliente te lo te lo contacto con él te lo encargo justamente lo que yo tengo fue así como más adelante hablará el compañero César sí más o menos por ahí vamos trabajando de ese modo ¿no? en varios compañeros yo trato de contactarlos y a la vez y apoyarlos ¿no? porque a veces nos piden nos consultan nos consultan sobre cómo estamos trabajando tratamos de hacerle el hincapié de las antenas claro y eso es también lo que nosotros queremos que las personas entiendan o sea no se lo queden para ustedes compartanlo les va a beneficiar a todo el mundo ayuden a las personas al final nosotros queremos crear ¿no? hemos trabajado muy fuerte en una comunidad en que todo el mundo se ayude y al final como decía Jean Piero hay mercado para todo el mundo siempre van a haber nuevos clientes y al final del día pues un espectro limpio pues va a ser beneficioso para todos por igual entonces y hablando ¿no? de ese mismo tema de espectro nos compartiste esta foto coméntanos un poco más a ver ¿qué pasó con este con este despliegue y ese espectro? uy así como se ve es complicadísimo a pesar de como ven el espectro con la antena con la jorge simétrica de 60 a pesar de estar el espectro contaminado se puede dar el servicio el servicio el cliente recibe el servicio que nos pide que son tenemos manejo planes de 5, 7, 10 megas sin ningún problema a pesar de todo lo contaminado que se ve que se ve el espectro bajo ese espectro entonces igual bueno estás logrando pues ofrecer un servicio e incluso y nos compartiste esta foto también ¿no? captar digamos nuevas estas nuevos digamos potenciales clientes que surjan ¿no? porque en ese prisma tienes 19 estaciones por ejemplo ahí todavía creo que tienes espacio para añadir un par más ¿no? sí 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 de hecho de hecho de hecho claro así vamos vamos creciendo pero igual siempre trato de no tener la radio al límite ajá ya voy tratando de implementar una nueva antena para ir separando por sectores ¿no? ir agregando inclusive tengo equipos que están apuntando en la misma zona con element pero están apuntando en la misma zona y ya trato simplemente de dividirle los clientes ya o sea tienes tienes varias digamos un caso hipotético tienes dos antenas inclinadas distinto evidentemente pero apuntando a la misma área porque tienes mucha densidad ¿no? así es así es esa es la gran facilidad que nos da ahora el antes no lo podía hacer claro no lo podía hacer definitivamente no se podía trabajar con las antenas tradicionales inclinarlas realmente era un problema yo recuerdo incluso yo las usé también un tiempo eso era un dolor de cabeza realmente así es así es pero con element he comprobado de que no definitivamente puedo trabajar apuntar dos antenas al mismo punto y simplemente seguir trabajando sin problemas perfecto perfecto muy bien y de estas fotos también que nos compartiste ¿qué me puedes decir? por acá veo algunas simétricas de 30 pero incluso veo que todavía en esa torre hay una antena tradicional en la imagen de la izquierda ¿puede ser? sí todavía sí muy pronto muy pronto justamente esa antena tenía un promedio de está con un rock light tenía un promedio de 25 clientes ya se sentía un poco ya el digamos este sí ya había latencia había latencia ya había latencia hace unos 4 o 5 días creo le coloqué una de 60 grados para bajarle un poco la densidad de clientes y con la de 60 lo que he hecho es los clientes más cercanos sin problemas les ha mejorado tremendamente he instalado nuevos clientes en estos días y la modulación está súper 8x 8x 256 así es le puedo brindar algunos clientes me han pedido planes de 20 megas sin problemas le he hecho un test y les llega hasta 50 megas más simétrico wow entonces si en el futuro deseas un poco subirle la velocidad y evidentemente cobrar por ese aumento pues puedes hacerlo sin problema definitivamente y estoy feliz estoy feliz ya muy pronto lo dejaré de la antena ya para poder dividirlo digamos sectorizarlo perfecto y en la imagen de la derecha veo dos simétricas de 30 así es una es para justamente como te comenté que tenías una zona lejana de 5 kilómetros si una punta así de ese lado y la otra ya es también igual una distancia más o menos de 4 kilómetros por ahí esa es justamente la que me ayudó la reemplacé por una lab que tenía ya entiendo perfectamente incluso y es lo que estábamos hablando con Jean Piero hace un rato o sea tienes las antenas bastante cerca una de otra y no hay ningún problema de rendimiento ¿no? no no ningún problema ningún problema trabajamos tranquilos muy bien perfecto perfecto no me alegro realmente y me alegro también que finalmente tú hayas recibido la camiseta que te enviamos por segunda ocasión la lujo con orgullo con orgullo ya lo hemos visto me recuerdo que te mandamos una que nunca llegó y luego te mandamos la otra y finalmente pues la pudiste tener allí con así es gracias gracias por la camiseta no gracias a ti por usar nuestros productos y realmente pues compartir con la comunidad toda la información apoyarnos también con las respuestas en el grupo de RFL en español que al final pues nosotros es cierto que damos una información pero la digamos la experiencia de la persona que instala la antena vale mucho también entonces cada vez que ustedes nos apoyan por ahí pues realmente nosotros lo valoramos mucho porque sé que están contribuyendo directamente a aclarar dudas de personas que podrían estar también en la misma posición de ustedes y esa información es muy valiosa para ellos porque les puede dar una guía por dónde digamos comenzar una migración entonces pues Juan muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros por estar con nosotros en el día de hoy también y bueno vamos a pasar entonces con nuestro último compañero del día con César también desde Perú bueno César tienes el auditorio para ti ¿qué tal? mira iniciar mi parte comentándote que yo considero que en el lugar donde está instalada esa torre la que manejo hay una contaminación bastante agresiva del espectro ¿no? comentarte que de aquí digamos desde mi base si nos dejamos 500 metros de la base podremos encontrar unas 13 14 bases de otro juiz ¿no? de la competencia sí y eso lo vamos a mostrar en la próxima diapositiva para que las personas vean qué tan serio está el espectro ese que está bastante contaminado pero bueno de todas formas comentanos un poco más no sé distancias que estás logrando qué CPU estás usando qué velocidad estás brindando ¿no? bueno para comentarte primero lo de la foto ¿no? comentar también que iniciando el tema de la migración a RF fue gracias como te comentó Juan fue gracias a Juan que me comentó de la marca porque ya está experimentando la calidad de servicio con estos equipos a raíz de ello empecé a migrar pero por una problemática que tenía inicialmente ya que cuando empecé a trabajar en la banda 5 y a Hertz yo podía llegar tranquilamente a los 3 kilómetros de hecho sé que otros compañeros logran mucho más pero como te comento dado al espectro que está contaminado en este sector podía alcanzar hasta 3 kilómetros a 3 kilómetros y medio con una LAT 120 ¿no? para brindarle servicio a 5 hasta 10 megas según lo requería el cliente y sin problemas en aquel entonces ¿no? te hablo de aquí hace 2 años o 3 años donde no había quizá no estaba tan poblado de WIS por lo menos en mi sector entonces pasaba que llegaba muy bien el servicio con la LAT 120 pero luego se fue degradando el tema del radioenlace ya no podía yo conectar no podía brindar el servicio al cliente entonces a raíz de ello fue que he ido migrando espectro habla por sí solo ¿no? así es ¿qué nos dice de él? mira el espectro está totalmente contaminado en este caso la diferencia que vi cuando hice ese cambio fue sobre todo lo que lo que vemos en el M5 el CCQ el CCQ llegaba pues a 60 si no me equivoco 66 lo cual no podía brindar un mejor servicio de calidad que no el TX y RX llegaba incluso a 6 6 megabits wow muy bajo muy bajo no podía lograr entregar nada incluso estaba ya a punto no te comento que quizás en algún momento lo he pensado dejar el negocio no pero no lo mismo que estábamos hablando al principio claro pero no con la RF Elements no bueno comentarte antes de esto tenía quejas de los clientes interminables luego de hacer el cambio el cambio fue radical tanto en los resultados del parámetro del dashboard en el radioenlace y los clientes efectivamente no llamaban ya para hacer esos reclamos te llamaban dos clientes pero no a los otros para protestar exactamente llamaba para recomendar el servicio pero ya no para reclamos incluso ahora recientemente te digo luego de emigrar a las antenas RF como lo mencionaba también Jean Piero quien también agradezco él es quien ha montado todas las antenas que están acá en esta torre y este antes de bueno después de emigrar si lo puedes alinear a las antenas pero tú sabes que por condiciones de repente climatológicas o no falta ahí un ave que se posa sobre la antena y ligeramente va desalineando entonces uno como siempre va monitoreando en alguna ocasión los enlaces que tiene para ver cuál de repente se ha movido o se ha desalineado incluso vamos a visitar al cliente y decimos qué tal o señor hemos venido a ver el tema de radio si se ha movido pero el señor te dice no pero está bien lo que antes no pasaba se movía y el cliente veía la deficiencia en el servicio ahora se mueve o sea cosa que no que debemos siempre estar monitoreando pero no ya el servicio sigue continuando con la misma calidad pese a haberse de repente desalineado un tanto y lo que me resulta un poco digamos interesante o sea si este análisis de espectro es con una antena de RF elements que son antenas eficientes ya lo hemos venido hablando y más de 30 grados que es un ángulo bastante estrecho las personas usan a veces 120 y todo lo demás y el espectro está tan contaminado entonces un análisis de espectro con una antena un lab 120 por ejemplo debe haber sido horroroso me imagino la verdad que sí yo trabajaba con la después de la 120 antes de migrar a RF elements se colocó un prisma un estero que prisma con la sectorial tradicional de 19 DBI del Ubiquiti 120 grados creo que tiene se pudo disimular ligeramente este servicio por lo menos mantenerlo hasta que podamos luego hice la migración a RF elements dada la la sugerencia de y la experiencia de Juan que me sugerió ese cambio y ahora otro punto también muy importante que cuando tenía ese problema que le quería brindar el servicio a un cliente que estaba a 3 kilómetros tenía otro cliente que estaba a menos de 100 metros de la torre no sé qué pasa que cuando alineamos más o movíamos la elevación de la antena podríamos brindar al cliente manejando pero el cliente más cercano se queda prácticamente nulo en acceso a la con la torre claro porque las antenas tradicionales tienen un ancho vertical muy estrecho exactamente por ese por ese por ese punto cosa que ahora con la RF yo tengo una RF element de 30 grados apuntando desde el sector donde puedo atender con la misma calidad de servicio al cliente que está a los 3 kilómetros y medio y al que está a menos de 30 metros si no equivoco 40 metros de mi torre perfecto perfecto eso se le llama también la zona nula o sea la zona nula de la torre digamos a los clientes muy cercanos con las antenas de RF elements es muy pequeña lo que te permite darle eso que me estás diciendo o sea le estás dando la misma calidad de conexión a ese cliente que está muy cerca de la torre como al que está a 3 kilómetros y esto es beneficio del patrón de radiación de la forma de los patrón de radiación de las antenas simétricas cornetas simétricas que es lo que les beneficia a ustedes en este aspecto de hecho antes de emigrar también a RF y acudir como de repente a varios compañeros que pueden estar escuchando en este momento a los webinars que también seguían ofreciendo constantemente la marca para verlo orientarme antes de hacer el cambio obviamente y vi esa sobre todo me interesé en esa parte que podía brindar el servicio al cliente sin importar cuán lejos o cuán cerca puede estar el cliente o sea que todo lo que nosotros decimos es verdad ¿no? exactamente sí la verdad que sí claro que sí claro que sí bueno estas fotos también nos las enviaste César claro como pueden ver aquí yo estoy trabajando en un este con en modo mixto sí no veo que tienes ahí estaciones de todos tipos sí así así es lo que pasa es que cuando hubo cuando empezó lo que es la pandemia también hubo por lo menos acá en Perú creo que en toda América escasez de equipos no podían entrar ciertamente entonces el cliente necesitaba este migrar al servicio y otra cosa que había clientes de otros proveedores WIS que no le brindaban buen servicio quizá por la contaminación del ambiente o qué sé yo qué otro qué otro aspecto y migraban a nosotros y ya tenían que hacerlo pues con la con la antena que había en ese en esa ocasión si ya lo tenían pues y considerando que no había stock de equipos claro con lo que con lo que se podía y quedaba muy con muy buenos resultados mucho mejor de lo que se podía esperar sí no estoy observando realmente ahí tienes una una mezcla de Lightbeam M5 Lightbeam Generación 2 Airgrid Nanostation 5 hace loco o sea incluso un Nanobeam M5-16 que es bastante antiguo también tienes ahí los tienes todos básicamente buenísimo entonces y creo que también nos viste esta imagen nos aportaste esta imagen y yo un poco como que dije bueno la voy a dejar para que sea es muy importante que la gente vea y bueno comentaba lo que te comentaba al comenzar mi parte de la exposición sí un cliente que que fue el resultado de el cambio de mirar a la RF LM como te comentaba el CCQ era bastante bajo la capacidad del Air Max también lo cual no dejaba no podía navegar el cliente era prácticamente imposible no podía no cosa que tras el cambio los resultados como puedes ver en el lado derecho variaron considerablemente y por lo tanto la calidad incluso Juan te comentaba ya en Piero que hay clientes que están de repente con menos intensidad de señal pero pese a ello pueden utilizar el servicio con normalidad claro sí eso es otro de los beneficios también de la tecnología nuestra incluso cuando lo logren alinear finalmente pues seguro la mejoría va a ser mucho más notable claro y ahora este este era un cliente el cambio fue me llegaba 53 como 53 de BM en el señal cuando se migró a RF LM eso era lo máximo que llegaba no llegaba no daba más por más alineado que esté se le dio también altura no podía en cambio cuando se cambió ya los resultados fueron bastante óptimos e incluso se le llevó a subir la velocidad que ya podía utilizarla le subiste la velocidad que le estabas brindando así es exactamente perfecto perfecto muy bien realmente bueno gracias César también por participar con nosotros el día de hoy antes de cerrar oficialmente el evento pues bueno vamos a ver algunas de las preguntas que tengan las personas quizás pues son directamente a ustedes también que expusieron quizás tienen alguna duda por acá tenemos una bueno hay varias preguntas por acá vamos a ver William nos escribe desde Chincha Perú me imagino que debe ser colega de ustedes por allá quizás quien más Jorge Pérez nos dice a qué distancia es recomendable colocar una corneta una de otra en una misma torre Jorge bueno un poco que lo hablamos durante toda la exposición del día de hoy dijimos que el fabricante o sea nosotros recomendamos desde 0.3 o bien 30 centímetros hasta 90 centímetros pero como pudiste ver y escuchaste el testimonio auténtico de las personas que están usando las antenas en el terreno pudiste ver que eso no es obligatorio como por decirlo Jorge Jorge perdón que te corte si retrocedes dos diapositivas anteriores está en las antenas que montó Jampiero en mi torre y se ve que están prácticamente juntas en lo cual cuando tenía las tradicionales tendríamos que separarlas más de un metro más de metro y medio para que puedan trabajar incluso así el ruido también se hacían ruidos entre ellas ahí están todos juntos si ya veo bueno pues entonces creo que Jorge Pérez pues tiene ahora una respuesta bastante clara y ya gráfica y directamente de las personas que están desplegando las antenas ahí en el terreno le mando un saludo también a nuestro gran amigo de las redes sociales el compañero Roger Verastegui de allá desde Perú también que estoy seguro que nos está escuchando por acá Juan Jesús Jiménez bueno saludos para ti también nos escribes desde México un saludo para ti también Jorge Pérez nos pregunta enlace a 23 kilómetros que antenas recomiendan bueno 23 kilómetros es una distancia ya que se escapa fuera del punto multipunto ahí deberías de considerar antenas como la Ultra Dish 550 antenas de 27 de ganancias para lo que quieres lograr bueno a ver amigos entonces el resto de las preguntas que queden pues lo podemos ir viendo como siempre los invito por las redes sociales ahí tenemos un grupo de RF en español donde estamos interactuando diariamente de lunes a lunes con muchísima información muchísimos testimonios de las personas agradezco eternamente a César Juan y Jampiero y Jampiero por básicamente asistir con nosotros en el día de hoy acá a esta presentación y exponer su experiencia de primera mano con nuestros productos y que bueno que me alegro que realmente hayan logrado todo lo que quieran y que poco a poco vayan creciendo incluso aún más su WISP estoy seguro que la pandemia todavía quedará muchísimos meses de crecimiento porque tristemente la pandemia está lejos de acabarse entonces les mando un gran saludo a todos y bueno si tienen algo más que decir si no pues podemos cerrar agradecerte Jorge por la invitación a este webinar espero al menos nuestro pequeño aporte a la comunidad les haya servido para de repente para animarse a comenzar a usar las antenas RFLM que estoy seguro que les va a ser de muy utilidad y una vez que empiecen a usar uno o a probar una van a querer migrar toda su base con antenas RFLM justamente para poder seguir creciendo como WISP perfecto Jan Piero muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego cuídense todos y bueno seguimos en contacto